Justicia, justicia, justicia. No más violencia contra las mujeres. Justicia, esperemos justicia. Justicia, 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 justicia. Justicia. Que esto no se quede impune, que lo castiguen duro. Porque mi hija no se merecía esta muerte. Mi hija era muy buena persona. Ya todo mundo la quería En mi casa en la calle O sea, ella me dice eso Porque ya como que ya lo presentía Ella me dice Yo estoy durmiendo y me levanto y me dice Harold, mira bien lo que tengo puesto Porque siento que me va a pasar Que yo tengo un mal presentimiento Ya el mal como que tenía ya todo planeado Ella estaba saliendo con otro señor Entonces la seguía molestando La seguía molestando Y le dijo Él se mantiene mujer, ya tiene hijo Pero ya no le creía Entonces le dijo Si quiere ya yo tengo pruebas Vamos a ver Y ella salió a eso Y yo me preocupé Yo fui a Ciénega a averiguar por la vida de ella Cuando nos vimos en la noche en el periódico Madrugué el sábado para Ciénega Y llegué a la morgue Y cuando llegué allá que yo pregunté No, yo vengo aquí por una muchacha que trajeron ayer Por ahí del Kilimato 20 Y me dio el vigilante ¿Cuál es esa? ¿Una que está en NN? Me sacó dos papeles Porque el día terminó de recibir el turno Y me dijo Yo soy nuevo y llegué hoy Aquí están las dos que me dejaron Y yo dije No, esa no es Me dijo ¿Cómo se llama ella? Derli Rodríguez Me preguntó ¿Qué es usted de ella? Y me dijo No, yo soy la madrasta Entonces me dijo No, pero aquí ya la vinieron a reclamar Y aquí la vinieron a reclamar Un familiar de ella Y dije ¿Cuál familiar de ella? Si los familiares de ella somos nosotros Y apenas estoy averiguando Porque supimos una noche a las 12 de la noche De ahí me mandó para la fiscalía En la fiscalía también estaban averiguando Averiguando Me decían que la habían reclamado Y que se la habían llevado para Ciénega Para allá, para Santa Marta Pues Rafa Él era el que le usaba los papeles a ella para todo Uno le preguntaba a Dely Péstame la cédula Y le decía No, Rafa me la tiene Segurísimo ante la ley de Dios Que Dios que me perdone Pero él fue el criminal de ella Y que pague Y que pague Solamente le digo De que en el cielo hay un Dios Y que se va a hacer justicia Porque Dios no se queda con nada Y si lo estás viendo En este momento Te quiero decir De que nada va a quedar impune Porque todo va a salir a la luz Y es mejor que se entregue Porque no hay duda alguna De que hayas sido tú El que le quitó la vida a mi cuñada